La primera en la frente, un chotis acompañado con guitarra, ¡válgame Dios! Tengo un vecino que siempre me lo encuentro herniao, o con torticolis anda baldao. Y es que el buen hombre se encuentra muy atareao, montando muebles en su casa afanao. Y en nombre raro, y no parecen remataos, le sobran tuercas por todos lados. Cuando lo encuentro, le digo que en el centro, esta mueble es magarca, si no quiere palmar. Que no hace falta, si un ojo se le salta, o pierde las narices, pasarlo mal pana. Desbárrense, estújense, esmorrense, no se haga el sueco, es una necedad. Eschurrense, cacharrense, esmirrense, y hágase eco, magarca es calidad. Retuérzanse, escrújense, esgorciense, que descansado el producto nacional. Porque por precio, por estilo y diseño, magarca encarna el sueño del comprador cabal. Sin despeinarse, sin despeinarse, y apenas retratarse, usted tendrá unos muebles de magarca mundial. Desbárrense, estújense, esmorrense, no se haga el sueco, es una necedad. Eschurrense, cacharrense, esmirriensen, y hágase eco, magarca es calidad. Retuérzanse, escrújense, esgorciense, que descansado el producto nacional. Porque por precio, por estilo y diseño, magarca encarna el sueño del comprador cabal. Sin despeinarse, y apenas retratarse, usted tendrá unos muebles de magarca mundial. ¡Que sí! ¡Gracias!